Y veíamos las imágenes y escuchábamos el reporte de nuestro colega Noel Otaño desde la Isla de la Juventud. Les propongo ahora llegarnos hasta Pinar del Río para conocer de primera mano cómo se encuentra la situación allí. Por eso ya establezco comunicación con Rosana Llamazares. Adelante. Para conocer de primera mano cómo se encuentra la situación allí. Por eso ya establezco comunicación. Buenas noches también para ti, Freudlan, y para Gisela y para toda la teleaudiencia. Un placer como siempre establecer este contacto informativo para compartirles lo más relevante. Acontecido en el territorio a propósito de la situación hidrometeorológica actual derivada de la depresión tropical número 10. Les comento que las precipitaciones en Pinar del Río han sido fuertes a intervalos. Sobre todo en los municipios al occidente y norte de la provincia. Y hasta el momento los acumulados más significativos no superan los 110 milímetros de agua. Y se reportan en los municipios de Guane y Sandino. En el extremo más occidental de la provincia como ya les comentaba anteriormente. Isabel Rubio reporta el más significativo con 104.4 milímetros de acumulado. En tanto los 24 embalses están al 57% de su capacidad y de ellos uno vierte en este momento. Es válido señalar además que las presas poseen una capacidad para asumir grandes volúmenes de agua. A partir del deterioro de las condiciones del tiempo en las próximas horas. Volta abajo con experiencia en eventos naturales tiene como fortaleza el funcionamiento de sus centros de gestión del riesgo del desastre. Y los puntos de alerta temprana distribuidos a lo largo de toda la geografía local. Que permiten también la toma de decisiones de manera oportuna. Y con el objetivo de minimizar las posibles afectaciones provocadas por las lluvias en la provincia se realizan acciones encaminadas a proteger los bienes de la economía y la población fundamentalmente. En tanto la crecida del río Cuyahuateje que siempre preocupa ante la persistencia de las lluvias con organismos asociados como el que actualmente estamos viviendo. Esto incomunica al municipio de Odehuane por varias vías de acceso y por ello es que establecemos contacto telefónico con Yanelquis Fuentes Ramos, presidenta de la Asamblea Municipal, quien nos brinda detalles de cómo se ha preparado el municipio de Odehuane para minimizar el impacto de las lluvias. Después de recibir el aviso de alerta temprana en nuestro territorio, se aseguró la vigilancia de las intensas lluvias. Tal y como establece el procedimiento país, se realizó la reunión de orientación con el Consejo de la Administración y los directores municipales con la participación del SIDMA, la defensa civil, el centro de gestión de riesgos y los puntos de alerta temprana para adoptar las medidas necesarias. Se distribuyó el pan doble en la demarcación de portales, pues incomunica el desvío de Tenería y mañana se distribuirá doble también en el resto de las demarcaciones. Se puntualizó con los territorios vecinos de las minas y sandinos, el estado de las cuencas y la situación hidrometeorológica de estos municipios por la relación que tienen con el nuestro. Además, el ganado, que se estaba en zonas bajas, se trasladó hacia lugares seguros. El territorio tiene afectado la bomba de la cabecera municipal, por lo que la distribución de agua se está realizando en pipas y con cinco tanques de mil litros que se rotan por las calles de toda la demarcación de la cabecera. Muchas gracias, Enelky, por la información oportuna. Y en el municipio de Sandino también se trabaja de acuerdo a los planes de reducción del riesgo del desastre, según las vulnerabilidades de cada localidad. Desde allí tenemos información. El grupo de trabajo temporal en Sandino chequeó las medidas que se adoptan en el territorio tras el aviso de intensas lluvias para las próximas horas. Evaluamos todo lo relacionado con la canasta básica, lo que tiene que ver también con el refugio de las embarcaciones, en el caso de Corté y en el caso también de la zona de la bajada del Cabo San Antonio, y también la protección del tabaco que tenemos en las escogidas. Es decir, que se trabaja en la protección de los recursos humanos en primer momento y de los recursos materiales. En Manuel Lazo tenemos 25 viviendas que hemos tenido que evacuar para casas de familia, que son 66 personas que hemos evacuado. Y en la zona del canal del Consejo Popular Bolívar también tenemos allí un total de 14 personas evacuadas allí, también para casas de familia también en la zona del canal, por las precipitaciones también que han caído en esta zona. Resguardar las 171 toneladas de tabaco copiado es una prioridad para la agricultura, en tanto trasladan 2.000 cabezas de ganado a lugares altos. Asimismo se agiliza la cosecha de cultivos que puedan sufrir daños con las inundaciones. La presa Cuyahuateje, la mayor del territorio, se encuentra al 99.8% de su capacidad de llenado y se prevé que comience a verter en las próximas horas. En los diferentes sectores se aseguran las condiciones para preservar las vidas humanas y los bienes de la economía. Desde Sandino, Neilín Zambrana, Canal Cubano de Noticias. Muchísimas gracias a Neilín también por la información desde el municipio de Sandino. Y esta mañana en el Grupo de Temporal de Trabajo también conocimos que siete brigadas médicas están dispuestas a brindar servicio en zonas montañosas y lugares intrincados de la provincia. Seguiremos, por supuesto, brindando información oportuna y contextualizada y le mantendremos informados a la población sobre la evolución de este sistema. Nosotros, como ya les decíamos, en próximas informaciones le brindaremos más detalles de lo que acontece en la masa occidental de las provincias de Cuba. El saludo y las buenas noches desde Pinar del Río.